a gestionar la angustia vital y existencial, incluso el miedo a la muerte. ¿Qué quieres aportar con la música que haces? Hablo no solo de Arizona, hablo con Corizona, con el Meister, porque son proyectos totalmente diferentes para mí. Sí, bueno, en el tema del folk americano, he de decir que, hombre, es normal porque hemos crecido con... Nosotros somos generación MTV, fuimos niños en los 80, adolescentes en los 90, y crecimos viendo videoclips, escuchando Radio 3, e incluso en los 40 te ponían Nirvana y Alice in Chains y lo que estuviese, y por supuesto estaba por ahí Metallica, Guns N' Roses, todas estas bandas. Sí, R. Smith, Skid Row. R. Smith, Skid Row, todos estos grupos. Entonces hemos crecido con toda esa música que veíamos, por ejemplo, en MTV, y aparecían por ahí los BBC Badger y tal, ¿no? Sí. Y todo eso, claro, te lleva a interesarte por la música y la cultura anglosajona, el cine, bueno, todo, ¿no? Ha sido una hegemonía cultural muy grande la que ha tenido a nivel global, o al menos en Occidente, Estados Unidos, y más allá de Occidente. El caso es que eso también te lleva luego a decir, coño, que Dave Navarro de los James Addiction colabora con Johnny Cash en un nuevo disco que le produce Rick Rubin. Dices, no jodas, habrá que escuchar el disco de Johnny Cash. Y entonces ya luego te empiezas a meter en el country, y empiezas a escuchar a Willie Nelson, a Waylon Jennings, a Merle Haggard, a toda esta gente, ¿no? Y todo eso se mezcla, y tú también te sientes parte de una cultura, que es la cultura del rock, y también, pues, por supuesto, te ves los festivales de Monterrey Pop, de Woodstock, y empiezas a investigar, ¿y quién es Country Joe and the Fish? ¿Y quién son Jefferson Airplane? ¿Y quién? Ah, Los Doors, acuérdate, la película de Los Doors, con Val Kilmer, ¿no? En los 90, eso fue un pepinazo. Entonces todo ese tipo de cosas ya te entroncan con todo eso. Pero claro, luego también cuando empiezas a arrascar en todo eso y a mezclarlo, también fueron muy importantes los unplugged, los unplugged de los 90, del MTD. Sí, el de Nirvana o... Nirvana, Alice in Chains... Kiss también tuvo uno, no recuerdo cuál fue la fecha. Kiss, el de Kiss es cojonudo. Sí, sí, es cojonudo. Eso ya fue en el 96, si no me equivoco. Pero vamos, todos estos unplugged a nosotros nos mostraron también un camino, ¿no? Es decir, yo cuando empezaba a tocar la guitarra, no tenía una guitarra eléctrica todavía, tenía una guitarra española que me había apestado la prima de no sé quién y estaba aprendiendo los primeros acordes, las primeras cositas. Y claro, decías, ya, pero es que yo escucho música con distorsión. A mí me falta una guitarra eléctrica para sonar como yo tengo en la cabeza o para emular a los grupos que me flipan. Pero claro, a través de los unplugged y de acercarme ya a músicas más como el country, como el blues y ya descubres, yo qué sé, pues eso, el blues primigenio de Robert Johnson, como decíamos, pues todo eso dices, coño, pero si toco esto otro o si toco estas canciones de Nirvana como el Amplaz, sí que me suena con la española o se acerca más, ya se parece un poquito más. Entonces eso también motiva mucho y creo que está en el ADN de Arizona y un poco en mi forma de verlo. Bueno, yo siempre he componido, iba a decir, he compuesto con la acústica siempre en casa. Primero con una española cutrona y luego con la acústica. Y luego me decías, ¿qué quiero aportar? Pues mira, ¿qué quiero aportar con mi música? Pues precisamente eso, unidad, derribar barreras mentales, prejuicios, unificar a la gente, sacar el lado, intentar aportar mi granito de arena para estimular el lado humano, en el mejor sentido de la palabra, humanista, si tú quieres, y espiritual de las personas. Incluso alcanzar ciertos estados casi, no sé, que casi parezca que esto es magia, ¿no? Es que a mí hacer música me parece un superpoder, o sea, y conectar con la gente y lo que provoca, tanto en directo como, incluso yo como oyente, es que a mí la música me ha dado todo. Ya no es porque yo sea músico profesional y me dedique a esto y me gane la vida con ello, sino porque es que da igual, para mí siempre ha sido importantísimo, quizá lo más importante es decir, es que es parte de lo que soy, le da sentido a mi vida y a la vida en general, y es algo que me ha ayudado a entender el mundo, a entenderme a mí mismo, a gestionar la angustia vital y existencial, incluso el miedo a la muerte, o sea, cosas, lo divino, lo humano, este tipo de cosas tan, estos elementos, no sé, muchas veces digo, la música ha sido mi mejor psiquiatra, mi mejor amigo, mi mejor compañero, ¿no? O sea, detente. Si te ha gustado este fragmento, haz clic aquí. Vamos, clic aquí. Haz clic. ¡Clic!